Abre la puerta que llegó el presidente Oiga colega, pensa con el bien y el mal Y de lo malo, no te dejes vencer, yo voy a ti No te dejes vencer del enemigo Ese mentiroso no puede contigo Que se vaya pa' las bailas del infierno Que con él no me voy a poner tierno Y no te dejes vencer del enemigo Ese mentiroso no puede contigo Que se vaya pa' las bailas del infierno Que con él no me voy a poner tierno Ya basta de que te estés dejando No sigas como va, con la vida divagando Creo que es tiempo de que te levantes Y eches pa'lante aunque el enemigo te esté tirando Tú sabes que te quieres desaparecer Pero en Cristo te puedes fortalecer Está en ti lo que quieras hacer Pero yo te aconsejo que no te dejes vencer 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 ¡Por Dios! No te dejes vencer No te dejes vencer del enemigo Ese mentiroso no puede contigo Que se vaya pa' las bailas del infierno Que con él no me voy a poner tierno No te dejes vencer No te dejes vencer del enemigo Ese mentiroso no puede contigo Que se vaya pa' las bailas del infierno Que con él no me voy a poner tierno Tienes que pararte firme en la roca Aunque sienta que tu fuerza son poca Seguir caminando con valentía Luchar y los problemas que vengan vencerlos Al perseverar Vete entre rodillas Es tu secreto Ayuno y oración Pero mi pana se discreto Sigue instrucciones Deje proyecto Y espera Que Dios te dé su decreto Óyeme chavo De la carne no seas esclavo Es tiempo de que seas cabeza Y no seas clavo Si continúas así Tú no llegas ni al octavo Ese es mi consejo Y con esta ya yo acabo No te dejes vencer 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 Por Dios! No te dejes vencer No te dejes vencer del enemigo No Ese mentiroso no puede contigo No Que se vaya pa' las bailas del infierno Que con él no me voy a poner tierno No te dejes vencer No te dejes vencer del enemigo No Ese mentiroso no puede contigo No Que se vaya pa' las bailas del infierno No Que con él no me voy a poner tierno Oiga colega, no se ponga tierno con el enemigo La vida es una, valorízala Vienen pruebas, tentaciones Pero Dios prometió que si pones tu vida en sus manos Te dará la victoria No te dejes vencer, yo voy a ti Este es el mazo, el presidente Onsen Universal